Quiero robar Un beso de tus brazos Despertar cada mañana en tus brazos Te cuesta comprender Que junto a ti volví a creer Tu corazón quiero tener Quiero pensar que solo hay caricias Me encontraba muerto ahora me das vida Te acercas no puedo más Estoy a punto de estallar Estar junto a ti no pide más Te cuesta comprender Que junto a ti volví a creer Tu corazón quiero tener Por eso dame Solo dame lo que pueda dar No quiero más Solo dame lo que pueda dar Solo deja que te pueda amar No quiero más Solo deja que te pueda amar No vuelvas a decir Que me olvido de ti Tu corazón quiero sentir Tu corazón quiero ter Y junto a ti volví a creer Tu corazón quiero tener Por eso dame, solo dame lo que puedas dar No quiero más, solo dame lo que puedas dar Solo dejarte que pueda amar, no pido más Solo dejo a que te pueda amar No vuelvas a decir que me olvidé de ti Tu corazón quiero sentir Tu corazón quiero sentir Tu corazón quiero sentir No vuelvas a decir que me olvidé de ti No vuelvas a decir que me olvidé de ti Gracias.